Bien, ya está grabando. Están ahí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Lo que me preocupa es que no veo en mi pantalla el ícono de... el ícono de... de conectado a Internet. Pero bueno. A ver. Si yo apago aquí mi pantalla también. Mi cámara, perdón. Ahora sí. Entonces... No sé si quedó claro todo lo relacionado con... con... con la práctica anterior. También me olvidé de... les había hablado de una tarea que les iba a dejar respecto a la pregunta 6, creo, en el que se cambiaba solamente un párrafo. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día la pongo. Vamos a ver... ya un tema nuevo mejor... que dentro de lo que venimos desarrollando, que es... La inferencia estadística o la estimación de parámetros, habíamos indicado tres formas de hacer inferencia, que era la estimación puntual, la estimación por intervalo, y finalmente lo que llamamos dócima de hipótesis, aunque el término ya casi se está reduciendo a, el término de dócima se está reduciendo a la facultad de matemáticas, son pocos los libros, a pesar de que quienes nos formaron nos explicaban a qué se debía el término dócima, que ya en los textos nuevos simplemente aparece como test de hipótesis, prueba de hipótesis. El término dócima lo que procura es definir todo un procedimiento dentro del cual está una, se considera una prueba, ¿no? Nosotros seguiremos llamándole dócima de hipótesis, los libros clásicos, en su mayoría, les dan esta denominación. Entonces, dócima de hipótesis, nosotros, o yo en particular, lo presenté como una forma más de hacer estimación de parámetros. Generalmente, la estimación de los parámetros la definen en términos de la estimación puntual, la estimación por por intervalos, en cuyos casos queda claramente establecido que que toda la información para desarrollar la correspondiente estimación es obtenida de la muestra. y lo relacionado con la dócima de hipótesis y lo relacionado con la dócima de hipótesis es separado de ese esquema porque, claro, en una en una dócima de hipótesis la estimación la hace el investigador, ¿no? pero es, al fin y al cabo, una una estimación la suposición que hace el el investigador es acerca de los parámetros de una población o acerca de la misma población en relación a su comportamiento probabilístico y posteriormente es que se toma una muestra para para decidir si si lo que plantea el el investigador se acepta o no se acepta pero pero lo que voy es que también en la dócima de hipótesis de alguna manera se está haciendo una estimación porque el investigador no es que no es que esté diciendo que que tiene algún conocimiento absoluto del del parámetro sobre el cual está planteando sus hipótesis es una especie de de estimación en ese sentido yo yo lo considero también como como una de las formas de estimación claro la diferencia con 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 las anteriores es que que toda la información para desarrollar la la correspondiente estimación no es sólo de la muestra no entonces esta forma de hacer inferencia es la más utilizada por los investigadores en esta forma de hacer inferencia la opinión del investigador es tomada en cuenta en las formas anteriores de hacer inferencia la opinión del investigador para nada se toma en cuenta solamente se toma en cuenta todo lo que toda la información que contenida en la muestra entonces se está definiendo esta forma de hacer de hacer estimación es otra forma de hacer inferencia estadística cuyo objetivo es probar una hipótesis acerca de los parámetros claro en el trabajo de inferencia lo que nos interesan son los parámetros particularmente en las dos primeras formas de hacer inferencia estimación puntual y estimación por intervalo eran los parámetros lo que nos interesaba ahora con esta con esta otra forma de hacer inferencia además de los parámetros yo puedo estar interesado en saber el comportamiento de la propia población el comportamiento probabilístico por supuesto entonces además de los parámetros el interés puede ser el comportamiento probabilístico de la población por ejemplo nosotros hasta ahora siempre hemos hecho la la suposición de normalidad siempre hemos hecho suposiciones acerca del comportamiento probabilístico de una variable si queremos verificar estadísticamente si es cierta esa suposición que estamos haciendo sobre el comportamiento probabilístico de una de una población la única manera o la única forma de la única de hacerlo es mediante en la dosima de hipótesis entonces dice cuyo objetivo es probar una hipótesis que se hace claro dentro del contexto de la estadística nuestras hipótesis tienen que hacerse siempre en relación con los parámetros como se ha estado haciendo en el caso de de los intervalos de confianza se construían intervalos de confianza para los parámetros que hacía inferencia acerca de los parámetros entonces acá las hipótesis estadísticas se hacen acerca de los parámetros esperanza varianza si es que la población está definida en términos de una variable o esos parámetros pueden referirse a esos elementos literales distintos al de la variable que son que conforman la expresión algebraica que define el comportamiento probabilístico de una variable hacer que los parámetros o acerca de la población misma algún modelo probabilístico en particular para lo cual debemos definir a partir de una muestra aleatoria un procedimiento o regla de decisión en el que va a estar incluido una estadística de prueba que nos permita concluir probabilísticamente la aceptación o rechazo de tal hipótesis 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 estadística de tomas hipótesis estadística hipótesis estadística estadística hipótesis es una es una afirmación o supuesto respecto a una población o a lo que nos interesa esa población que son los parámetros entendiéndose entendiéndose la población definida en su notación matemática en términos de una variable en el que los parámetros son la esperanza y la varianza o en términos de un comportamiento probabilístico en el que los parámetros son esos elementos literales distintos al de la variable algunos ejemplos de hipótesis estadística cuya anotación van a ser la letra H mayúscula y por supuesto los subíndices nos servirán para para diferenciar las hipótesis que que se están definiendo H mayúscula sub uno la población se distribuye como una normal cero uno se está haciendo esa suposición posteriormente mediante una prueba de hipótesis que tiene que ver con pruebas de bondad y ajuste no sé si llegaremos a cubrir eso se resolverá mediante este procedimiento si es verdad o perdón si es si se acepta o se rechaza esta hipótesis H mayúscula sub dos otra hipótesis la población se distribuye como una normal con estos parámetros que no se especifican en el primer caso la suposición define completamente a una población en particular en este segundo caso la suposición nos define infinitos modelos normales no se está especificando valores particulares para mu y sigma cuadrada otro tipo de hipótesis partiendo de un comportamiento probabilístico normal mu sigma cuadrado en el que sigma cuadrado es conocida entonces las suposiciones se van a hacer en relación con el parámetro mu h mayúscula sub 3 se supone que mu toma el valor 2 h mayúscula sub 3 supone que mu es diferente de 2 h mayúscula sub 5 supone que mu es menor igual que 4 h mayúscula sub 6 supone que mu es mayor que 4 son suposiciones o afirmaciones que se hacen respecto a los parámetros de interés si la hipótesis define completamente la distribución le vamos a llamar hipótesis simple es decir una hipótesis simple cuando cuando la afirmación o la suposición que que hagamos me definen completamente el comportamiento probabilístico de la población por ejemplo h mayúscula sub 1 sería una hipótesis simple de lo contrario será llamada la hipótesis compuesta h mayúscula sub 2 me están definiendo la hipótesis en el que muy sigma cuadrado no son conocidas no estarían definiendo infinitos comportamientos comportamientos normales o infinitos modelos normales en relación con las otras hipótesis h h mayúscula sub 3 si mu es desconocido sigma cuadrado es conocido y yo asumo que mu igual a 2 estoy definiendo un comportamiento normal en particular muy igual a 2 los demás no definen completamente un comportamiento probabilístico si la hipótesis define completamente la distribución se llama hipótesis simple de lo contrario se llamarán la hipótesis compuestas ejemplos bueno los que hemos mencionado ejemplos de hipótesis simples ejemplos de hipótesis compuestas otro nombre que otra denominación también que se le da a las hipótesis y que son parte de este procedimiento es el término de hipótesis nula cuya anotación es h mayúscula sub cero dice es aquella que se hace sobre el estado actual en el que está la población o los parámetros de esta y debe considerar la igualdad a ver aquí 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 se están dando algunos criterios lamentablemente no existe una fórmula matemática para definir estas hipótesis la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que además podrían ser hipótesis simples hipótesis compuestas entonces las hipótesis que nos van a interesar definir para desarrollar este procedimiento son la hipótesis nula la hipótesis nula va a definir el estado como dice el estado actual el status quo es decir lo que lo que está establecido y lo que todos aceptan como tal como algo que está establecido pero todos lo aceptan porque que quien plantea esa hipótesis las a así se preocup a la la se se Lo consideramos como una autoridad en el tema, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos investigando algo acerca de la herencia, la herencia genética, por supuesto, lo establecido está relacionado con las leyes que tengan que ver con este tema. Entiendo que Mendenhall es uno de los creadores de alguna fórmula, de alguna teoría al respecto. Entonces, si alguien quiere hacer una investigación en relación con la herencia genética, como hipótesis nula tendrá que considerar lo establecido, lo que define esa fórmula o la ley que ya está, que me parece que son porcentajes, no sé exactamente. En general, el estatus quo o lo establecido va a ser una afirmación que tendrá que ser respaldada por alguien que se considera autoridad en el tema, ¿no? Por ejemplo, el rector de la universidad podría afirmar que que la calidad de la calidad de la educación en San Marcos es alta. si esa afirmación la está haciendo el rector, esa sería para nosotros la hipótesis nula. ya alguien que que haya estado investigando, algún docente que haya estado investigando el tema y en base a sus resultados ve que se contradicen sus resultados con con esa afirmación que hace el rector ya el investigador el investigador propondrá otra 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 hipótesis que desmienta que desmienta lo que debe suceder es que cuando un investigador propone una hipótesis distinta a la hipótesis que que es aceptada por todos la hipótesis nula el investigador lo hace lo debe hacer con con el objeto de literalmente traerse abajo lo que todo el mundo cree que es lo correcto o la verdad ¿no? ¿no? entonces respecto a la hipótesis a la hipótesis nula aquí se está se está señalando y debe considerar la igualdad claro si 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 esa hipótesis hace una afirmación acerca de de la media la varianza o la proporción se está haciendo sobre valores numéricos y en ese sentido si mi afirmación incluye la igualdad en relación a ese valor numérico por ejemplo aquí H mayúscula sub 5 mu menor igual si está incluyendo la igualdad esta hipótesis se define como hipótesis nula entonces hay que tener en cuenta ese criterio porque repito lamentablemente no hay fórmulas matemáticas para definir estas las hipótesis simplemente criterios entonces yo en este grupo puedo puedo identificar algunas algunas hipótesis nulas por ejemplo H mayúscula sub 3 mu igual a 2 está incluyendo la igualdad esto para mí sería una hipótesis nula H mayúscula sub 5 también sería para mí una hipótesis nula igual puede pasar para sigma cuadrado que toma valores numéricos o para la proporción poblacional es la hipótesis que se pone a prueba es la hipótesis que el investigador quiere traerse abajo entonces la hipótesis que se pone a prueba lo que está establecido y el otro tipo de hipótesis que debemos saber definir porque es parte de este procedimiento es la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador es aquella que se plantea y se plantea en contraposición a H0 no deben no deben tener nada en común esta esta hipótesis es la hipótesis y la hipótesis literalmente esta hipótesis alternativa se plantea para traerse abajo a la hipótesis nula al status quo a lo que está establecido si yo quisiera definir dentro de este grupo o identificar algunas hipótesis alternativas tendría que ser aquellas en las que no está incluida la igualdad H mayúscula sub 4 H mayúscula sub 5 no perdón H mayúscula sub 6 en H mayúscula sub 5 está está la igualdad esta es una hipótesis nula esta es una hipótesis alternativa entonces yo diría que lo más importante dentro de dentro de este tipo de estimación o inferencia es la definición de las hipótesis es a partir de las hipótesis que de manera intuitiva se van a definir las reglas para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis correspondiente a partir de la hipótesis alternativa es que se van a definir las regiones de aceptación o de rechazo si yo defino incorrectamente mi hipótesis alternativa vamos a definir vamos a definir también incorrectamente las regiones de aceptación o de rechazo entonces es importante definir definir correctamente estas hipótesis en base a esos criterios que se están señalando repito no hay una fórmula matemática para para definir las hipótesis errores o riesgos de la 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 puesto que se elegirá solamente una de dos hipótesis la hipótesis nula o la hipótesis alternativa y esto por supuesto se va a hacer en base a una muestra Si solo una de estas es verdadera, se van a dar dos tipos de errores. El error de tipo 1 y el error de tipo 2. El error de tipo 1 es rechazar a hechicero cuando esta es verdadera. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el error de tipo 2 es aceptar a hechicero cuando es falsa. Rechazar a hechicero cuando es verdadera es un error. Aceptar a hechicero cuando es falsa también es otro tipo de error. La dócima está basada en el error tipo 1. Se considera más grave una falta grave rechazar a hechicero cuando es verdadera. Recuerden que el hechicero es el status quo, lo que está establecido, lo que todos aceptamos. Las probabilidades de cometer errores de tipo 1 y de tipo 2 son consideradas como los riesgos de las decisiones incorrectas y van a ser denotadas por la probabilidad del error tipo 1 que va a ser denotada por la letra griega alfa y la probabilidad de error tipo 2 que es denotada por la letra griega beta. El error tipo 1 que es rechazar a hechicero, rechazar lo establecido. Cuando esta es verdadera se le va a asignar una probabilidad alfa y la probabilidad de error tipo 2 que es denotada por la letra griega beta. La dócima se desarrolla sobre este tipo de error. En esta dócima lo más grave es cometer el error tipo 1. Es decir, rechazar lo que está establecido cuando es verdadero. Y como es grave este tipo de error para estas dos y más, se busca definir esta probabilidad pequeña. Que ese tipo de error sea pequeñísimo. muy cercano a 0. 0.01 0.05 0.05 Son probabilidades preestablecidas para ese tipo de error. Alfa es llamado el nivel de significación. Al igual como se indicó cuando se vio intervalos de confianza el nivel de confianza y el 1 menos alfa que era el nivel de confianza que era el nivel de confianza se definía con valores altos 0.90 0.90 0.95 0.99 0.95 Pero se señaló claramente que que para el caso del intervalo no podía ser uno no podía ser uno. Porque si el nivel de confianza fuera igual a uno significaría que mi muestra es igual a la población. Es decir, ya no estaríamos haciendo ningún trabajo de inferencia. Simplemente estaríamos haciendo un trabajo descriptivo. Igual acá si el alfa se define muy cercano a 0 pequeñísimo también no podría ser 0. ¿No? Significaría un alfa igual a 0 significaría que mi muestra es tan grande como mi población por lo tanto ya ahí ya no hay ningún trabajo de inferencia que hacer. Interpretación por ejemplo para el 0.05 es probabilidad que se puede expresar en porcentajes 5% significa que de cada 100 muestras del total de muestras que pueda dar la población de cada 100 muestras 5 de ellos nos llevarán a cometer el error tipo 1. por supuesto nosotros estamos tomando la muestra al azar y estamos cuidando de que ese error sea pequeñísimo y que en porcentajes 5 de 100 nos lleven a cometer el error tipo 1 pues el peligro de cometer ese error es bajísimo para un tamaño de muestra conocido alfa y beta varían inversamente es decir si alfa aumenta beta disminuye y beta disminuye beta aumenta el complemento de cada tipo de error es una decisión correcta la probabilidad de aceptar cuando es verdadero 1 menos alfa la probabilidad de rechazar cuando es falsa 1 menos beta 1 1 2 3 3 2 6 ¿Región crítica o de rechazo? A ver, aquí me urge hacer un break, por favor, unos 10 minutos. Vamos a... Vamos a tomarnos un receso, en este momento me urge eso, voy a dejar de grabar.